Señor, yo no soy digno, confieso en mi humildad, de que en mi pobre pecho te vengas a hospedar. Tan solo una palabra de amor al alma di, entonces mi alma digna será de unirse a ti. Señor, yo no soy digno, confieso en mi humildad, si miras mis pecados, mis faltas, mi maldad. Tan solo una palabra de amor al alma di, entonces mi alma digna será de unirse a ti.